Finalmente, en la última entrega de nuestra charla con el doctor Cásico González Galindo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, vamos a cerrar este tema generalizado de la descripción de estas misiones que están girando alrededor de Marte y la obtención de los datos que envían estas naves y para qué sirven en el trabajo de él, que es la modelización de esa atmósfera alrededor de Marte. Bueno, en realidad, como he dicho, era un demostrador tecnológico, se aprendió mucho de esto, pero bueno, esperemos que las lecciones estén aprendidas porque el año que viene lanzamos un rover bastante grande, la Agencia Espacial Europea, Ramanda, el Rosalind Franklin, que es un rover comparable a los de la NASA y esperamos que esta vez el aterrizaje sea exitoso, porque si no, eso sí va a ser un fracaso importante. Tengamos fe, que eso va a funcionar. Esperemos. Bueno, pues aparte de Schiaparelli, como hemos dicho, había cuatro instrumentos, dos de ellos para medir la atmósfera y uno de ellos, NOMAD, es un instrumento que parte de este instrumento se ha desarrollado aquí, en el Instituto de Astrofísica, en completo, toda la electrónica de control de NOMAD se desarrolló aquí, así que podemos decir que tenemos un trocito de Granada orbitando Marte. Vamos, todavía. De hecho, pues PFS, también el instrumento de la Mars Express, también tenía participación de aquí, del Instituto. Como he dicho antes, NOMAD y ACS son instrumentos muy sensibles a estos gases que están en pequeñas concentraciones en la atmósfera de Marte, y en concreto al metano. Sin embargo, llevan dos años observando Marte y no han detectado ni una sola molécula del metano. De hecho, si vemos aquí, creo que es la única gráfica, digamos, científica que he puesto así en esta charla, lo que vemos aquí es, digamos, en este eje, en el eje vertical, es la concentración de metano en función del tiempo, de un año marciano, digamos. Estas son las medidas... Súper, súper, estoy viendo que son partes por... Claro, partes por billón americano, que es una parte por mil millones, ¿no? Por mil millones. De hecho, las medidas que se supone de... Estas son las medidas que se supone ha tomado el rover, que estamos hablando de valores de 0,4 o 0,2, hasta una parte por mil millones. Sin embargo, como he dicho, NOMAD y ACS, los dos instrumentos que lleva Éxoma, no han sido capaces de detectar ninguna sola molécula. Lo único que han podido hacer es poner límites superiores. Es decir, en estas condiciones, en esta observación, si hubiera habido cualquier cantidad de metano mayor que, en este caso, 0,15 partes por mil millones, deberíamos haberla detectado, la podríamos haber detectado y no la hemos detectado. Así que si la concentración metanoxila es menor que esta que indican las flechas. Y estas son concentraciones muchas menores, un orden de magnitud menor que las que se supone que ha detectado el rover. Así que tenemos un misterio aquí. O las medidas del rover son incorrectas, realmente es contaminación, o algo está pasando. Se han barajado varias posibilidades. Una es que, bueno, la técnica que se utiliza para medir desde órbita este metano es ocultación solar. Digamos que tú ves cómo la luz del sol se va ocultando detrás de la atmósfera y eso te permite sacar mucha información de qué gases hay en la atmósfera. Estoy viendo puestas de sol o salidas de sol. Efectivamente, estás observando las salidas o las puestas de sol. Pero, ¿qué pasa? Que en Marte la atmósfera es bastante polvorienta. Entonces, las capas más bajas de la atmósfera, por debajo de 5 o 10 kilómetros, no son muy accesibles con este método. Entonces, se ha especulado que, bueno, esto es un rover en superficie, ve lo que hay en superficie, y la TGO ve lo que hay más arriba, que no hay nada. Pero el problema es que cuando tú tienes una liberación de algo en la superficie, de metano sobre todo, que no se destruye muy rápidamente, eso se distribuye por todo el planeta. Y eso da lugar a que ese metano debería llegar a esas capas más altas de la atmósfera donde deberían ser detectadas por TGO y no está funcionando. O hay algo que destruye el metano muy rápido y no sabemos lo que es porque la fotoquímica del metano se conoce muy bien, porque la conocemos de la Tierra, y los modelos fotoquímicos marcianos funcionan bastante bien. O, bueno, pues algo falla. O las medidas no son correctas, las medidas del rover, o hay un mecanismo desconocido que está eliminando ese metano. El rover está midiendo en la superficie del planeta y esto está midiendo en capas superiores de la atmósfera. Quizás sea la relación entre la parte inferior y superior de la atmósfera. Pero si utilizamos los modelos, los modelos nos dicen que si se libera esta cantidad de metano en la superficie de Marte, deberíamos ser capaces de ver esta cantidad de metano a esas capas. O sea que algo debe estar destruyendo el metano en la baja atmósfera. Hay varias hipótesis, pero actualmente es una pregunta que sigue abierta y, de hecho, es una de las preguntas más candentes de la ciencia marciana en la actualidad. Me gusta la ciencia marciana del actor. La ciencia marciana. Gracias, doctor. Y, bueno, pues esto era más o menos lo que yo tenía preparado para contarte. Como he dicho, podríamos estar hablando de la ciencia, sobre todo de la ciencia de Mars Express, podríamos estar hablando un montón, porque se han hecho un montón de descubrimientos. La pregunta típica de casi el final de la charla, ¿qué ves en el futuro? Y no en el futuro a 50 años, sino en lo que venga dentro de 3 o 4 o 5 años, de lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver dentro del futuro inmediato. Pues, mira, una de las cosas sobre el futuro inmediato es que, como he dicho, Mars Express lleva 18 años funcionando y casi con... O sea, funcionando perfectamente. Todos los instrumentos funcionan perfectamente. Sin embargo, estas misiones, digamos, cada 2 o 3 años tienen que pasar por un proceso que es el proceso de extensión. Digamos que la misión, por ejemplo, para la Mars Express, la misión nominal era dos años, desde final de 2003 hasta final de 2005. Entonces, pues, a mitad del 2005 se inicia el proceso de extensión de la misión. Digamos que el equipo de la misión dice, pues, hemos hecho esta ciencia, los instrumentos siguen funcionando y queremos hacer esta ciencia en el futuro. Hasta ahora, estas extensiones de Mars Express se han hecho sin problemas. Sin embargo, esta última extensión parece que va a ser bastante problemática por problemas no relacionados por la ciencia, sino por problemas económicos de la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, yo espero que se solucionen estos problemas y podamos seguir midiendo con Mars Express. Porque, claro, a las agencias espaciales les gusta mucho el tener instrumentos nuevos o misiones nuevas que nos den información novedosa. Pero una parte importante de nuestro trabajo es observar la Marte, digamos, durante mucho tiempo para ver cómo va cambiando el clima, por ejemplo. Para eso necesitamos medidas tomadas durante mucho intervalo, un intervalo temporal muy largo. Entonces, espero que podamos seguir tomando esas medidas que nos dan mucha información. Si esas medidas son con el mismo instrumento que te hace que sea homogéneo durante todo. Claro, efectivamente, porque si no, tener medidas, digamos, de la misma magnitud, pero con otro instrumento que además mide a lo mejor en otras horas locales o en otras condiciones, hace mucho más difícil tener esas series temporales largas homogéneas. Así que, efectivamente, lo ideal es tener un instrumento o varios instrumentos operando durante mucho tiempo. El futuro, digamos, más inmediato es este Rosalind Franklin, el rover que va a llegar el año que viene, que es sobre todo, pues, misión, digamos, relacionada con potencial habitabilidad de Marte en el pasado. Y si nos vamos un poquito más allá, el siguiente paso se supone que será el traernos muestras de Marte a la Tierra. De hecho, el Perseverance, el rover americano, el último rover americano de la NASA, ya ha iniciado, digamos, el proceso. El Perseverance está tomando muestras de la superficie de Marte y las está dejando en cánulas especiales sobre la superficie para que en el futuro una hipotética misión de San Pedro en Ritán, que se llama de retorno de muestras, pues vaya a Marte, coja esas muestras y nos las traiga de vuelta a la Tierra, donde podamos analizarlas en un laboratorio marciano, perdón, un laboratorio terrestre, que siempre nos va a dar mucha más información que la que nos dan los rovers que hay en la superficie de Marte, que aunque son muy sofisticados, nunca llegan al nivel que se puede tener en un laboratorio terrestre. El Perseverance está sacando muestras, colocándolas en una cámara especial y las deja ahí. Las va alejando sobre la superficie. Luego vendrá un rover a escoba, ¿no? Efectivamente. Levantando las muestras y después para lanzarlo. Eso, bueno, es una misión muy compleja porque será la primera vez que, digamos, despeguemos de otro planeta. Hemos despegado de la Luna, pero la realidad mucho mejor que la que hay en Marte. Bueno, es una misión muy compleja, será un hito tecnológico y también nos dará muchísima información sobre Marte, sobre su superficie y el clima, claro. Excelente. Y estos datos con el nuevo helicóptero. Y esta es la última pregunta que te hago. Para mí es que ese pequeño helicóptero que está haciendo maravillas. Sí. Ahí es algo... La verdad es que fue fantástico, ¿no? En realidad el helicóptero, un dron pequeñito, es, digamos, como era el esquia paril y sobre todo un demostrador tecnológico. O sea, la idea es ver si algo puede volar en una atmósfera tan tenue como la marciana. Digamos, la presión superficial, o sea, la densidad de la atmósfera de Marte es 300, 200 veces menor que la atmósfera de la Tierra. Es mucho menor que la densidad que hay, o que la presión que hay en el Monte Verés, en la Tierra. Entonces, el que realmente esa atmósfera pueda producir una sustentación para que un pequeño dron pueda volar no era algo evidente. Entonces, la idea era hacer un demostrador tecnológico. Pero bueno, lleva su cámara y va tomando imágenes y la verdad es que es espectacular. Y yo estoy convencido de que en el futuro se van a utilizar futuras misiones, llevarán pequeños rovers que nos den una visión distinta. O pequeños helicósteres, pequeños drones que nos den una visión distinta. O sea, ahora mismo tenemos las misiones que tenemos en Marte, o son orbitadores, que están muy altos, digamos, por encima de 300 kilómetros sobre la superficie, o son misiones que están sobre la superficie, pero tienen una capacidad de movimiento limitada. Digamos que la que más se ha movido ha hecho unos 40 kilómetros, creo. Estos drones nos darán la posibilidad de hacer desplazamientos más largos y más rápidos en el tiempo. O sea, que probablemente nos den una visión distinta de la que nos dan los orbitadores y los rovers. Y yo creo que va a ser muy interesante. Todos los datos de este pequeño helicóptero te sirven mucho para tus modelos de atmósferas en la parte más cercana a la superficie. Digamos que aunque el helicóptero no tenga ningún instrumento de medida, básicamente un demostrador tecnológico, es curioso porque sí que ha permitido hacer ciencia. Por ejemplo, se ha grabado el vuelo del helicóptero, lo graban, se grabó con las cámaras del Perseverance, y se vio que eso creaba, digamos, una cortina de polvo detrás. Según iba avanzando el drone, pues detrás se iba creando una cortina de polvo. Y eso ha permitido mejorar los modelos que tenemos de cómo se levanta el polvo desde la superficie de mar. O sea que sí, aunque en principio su finalidad no era científica, sino tecnológica, sí que está permitiendo hacer algo de ciencia. Y quizás viendo el desplazamiento vertical que tenga, no debido a que yo le digo, móvete para arriba o para abajo, sino probablemente a un cambio de densidad local de la atmósfera, te dé información sobre... El problema es que para eso supongo que debería llevar sensores en el mismo drone para ver los movimientos. Actualmente la única información que tenemos es la que nos dan las cámaras del rover midiendo o viendo cómo se mueve. Muy bien, Francisco, muy interesante. Me ha gustado muchísimo este diálogo marciano. Y esperemos tenerlo más adelante y que a la gente le agradezca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, René.